¡Ay! 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 Decir que lo que vemos nos hace ser lo que somos significa que los televidentes tenemos el derecho de aportar y participar críticamente de los contenidos que nos ofrecen. Por eso lo invitamos a que participe y se haga protagonista de la televisión que estamos haciendo para usted. Escríbanos al correo electrónico senalincontacto arroba rtbc punto go punto co o mándenos sus cartas a esta dirección. Carrera 45, número 2633. Todo lo que vemos. Sábados, 8 de la noche, solo aquí, en Señal Colombia.